¿Qué tal gente de rancho, racita campirana, agricultores y ganaderos, gente de la ciudad de público en general? Yo soy Jorge Ramos Parribeño, saludándote de acá, de rancho y par rancho, una vez más tu amigo es siempre O te voy a estar compartiendo videos relacionados con la agricultura y la ganadería Pues el día de hoy vamos a hacer un movimiento aquí con los animales Vamos a... Unos que están recién comprados, los vamos a preparar para soltarlos Y otros que acabamos de cortar, porque son unos que están medianos Vamos a meterlos a la preborda A la preengorda Y vamos a tener unos ya para meterlos a la engorda ya ¿Qué vamos a hacer primero? Primero vamos a... Los que están aquí por arriba, los vamos a subir por arriba Los vamos a cerrar y ya después vamos a ir por los que están allá Los vamos a cerrar y ya después vamos a bajar los que están arriba para abajo para juntarlos Para que estén el mismo peso Pues muy bien rancho amigos, hoy vamos a hacer este bonito video Son los que vamos a meter ya a la engorda Si Dios quiere También están de muy buen peso y andan cerquitos de los 400 Es el peso correcto para meterlos a la engorda Hija, córrele, ponte aquí la Ponte aquí la, ven, ven Vamos ahí, vamos ahí Vete en chinga a Jerusalén, tápales abajo para que no se vayan para abajo Córrele, mija Tápales ahí, hijo Este comedero hay que moverlo para allá, hijo Ssshhh Vete en chinga a ti abajo, yo los agarré por acá Tápales ahí Vete por allí, mija Cámíralo para allá, hija Abajo Hérula, hérula, hérula Hérula, hérula Bien, bien Déjale abierto o le cerramos A ver, se van derecho hasta allá, ¿no? ¿Dónde? Y esos que están aquí Son los que van a entrar a la prengorda Están de un tamaño muy bueno Andan En los 300 kilos Es el promedio que está especial Para meterlos a la prengorda ¿Verdad hijo? Échalo Choco Cierla ya hija Cierla ya mami ¿Sí? ¿Ya? No Ponte aquí hija Y la ven Así nomás Para dejar y la ven Pero salen Estos son los que vamos a preparar Para soltarlos al desarrollo Estos sí los vamos a Errar Los vamos a bañar Los vamos a vacunar Y los vamos a ¿Qué más le vamos a hacer hijo? Errarlos Bañarlos Parasitarlos Y vacunarlos Con la carbonosa Y la de 8 billas Ah pues ¿Qué es la capacidad? No tiene No tiene Checa, checa, checa Aquí debería estar No tiene Fíjate ahí en el otro Chiquitas No, no tiene nada Cierra la puerta ahí Mijo Ya tenemos aquí todo Para las mocas y garrapatas Desparasitante Keringas nuevas Hija, trate el termo El chiquito La vacuna Estos que van a entrar A la pre-engorda Nomás los vamos a A desparasitar Y a bañar Para las garrapatas Y a los nuevos Los que acaban de llegar Sí los vamos a vacunar Y todo el show Y errar Aquí cargamos la medicina Esta tiene que estar en En temperatura fría Tenemos el termito con hielitos Esto lo usamos ahorita Lo regresamos Y ahorita vamos con la de La triple Garrapeticida Mosquicida Al 2.7% Este Cuando es para garrapatas Lleva 10 por cada 100 kilos Y cuando es para No, perdón Cuando es para mosca Lleva 10 por cada 100 kilos Y cuando es para garrapatas Lleva 20 por cada 100 kilos Este es un becerro de 200 kilos Y lo que es para ponerle Para las garrapatas Hay que ponerle 40 Pero esto lo vamos a poner Como si fuera Para las garrapatas Unos 40 Del torso a la cola Fija No, 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 no No, no No, no Vamos a hacer el mismo tamaño, no? Ok. Ah, un poquito más chiquito, no? No, ahí no, ahí no. Javier va a hacer unos negritos ahí en el cabrón. Una guapilla bien del lado. La reina, como decía, la estrella, no? Sí, sí. No, no, no. Pues aquí toda la que ya en realidad. Está bien, perdóname. Ya sepí. Ya sepí. Lo estamos dejando, no? Sí, quieto o no? Sí. Por qué? Sí, vale, este tecito. Vale, Ibanez, con un lado, no? Sí. Estoy poniendo el esparcicante con... Invermetrina para las garrapatas. Si me pregunta que marca usa la marca, pues no importa tanto lo importante que caiga. Invermetrina del 3.5 al 4 por ciento. Sí. Sí, muy bien. 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 Así ya los desparasitamos y los bañamos para... Y pusimos algo ahí para... pues por si las moscas ahora sí tenemos que ser garrapatas no traen tan limpios y estos van a entrar a la pre engorda lo vamos a soltar pero van a les vamos a dar mejor alimento una fórmula para la pre engorda échale, 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 échale jale a la puerta mija ¿lo puedes? no, dale, dale shhh 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 pues ya apartamos todos los becerros estos entraron a a la engorda los otros medianos se fueron a la pre engorda y los más chiquitos digo no los más chiquitos sino los de 200 kilos pues se van a ir al desarrollo ya los tenemos allá cargados y entonces vamos a ir a llevarlos al potrero ya también luego les voy a compartir un video de estos becerros la fórmula y unos buenos consejos para la engorda elen elen ¿qué vienes mija? quedaste los becerros en el potrero de abajo? ¿eh? ¿echaste los becerros allá abajo? ah si ¿si estaban bien? si a ver por qué la troca mija gracias mija eh pues bueno ya terminamos el día el día de la vaquereada hoy se trató de mucho movimiento gracias a dios un día más de trabajo un video nuevo que les vamos a compartir aquí por medio de mi canal este pues hoy separamos lo que es becerro para desarrollo y lo que es becerro para pre engorda y lo que es becerro ya para engorda ya para meterlos aquí a la engorda ya pues sucesivamente después más adelante tal es la etapa final pues por ahí vamos a seguirles compartiendo videos y dietas para que le echen ganas ahí con su ganado invitándonos a que siga suscribiendo a mi canal de youtube estamos con Jorge Ramos para Reños del Rancho y para el Rancho pues y nos vemos en el próximo video échale 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 jale de la puerta mija échale chuchot jale de la vida ¡Suscríbete!